Exilie mis pies del suelo, provoque a la gravedad Tu beso, instante eterno que me lleva a otro lugar Las miradas lo explicaron todo, cuando no hubo nada más que hablar Bajamos hasta el infierno, tus pecados me hiciste probar Tienes la magia para desvestir mi alma Toma el deseo, se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños Sabes cómo estremecer mi calma Somos el suelo en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos Te invoqué en el silencio cuando no tuve en qué creer Dibujaste nuevos sueños, mi corazón grita otra vez Quiero darte el universo, las estrellas en mi piel Que descubras los secretos que por tanto yo guardé Tienes la magia para desvestir mi alma Todo el deseo se diluye en el tiempo Tomas mi cuerpo y muerdes mis sueños Sabes cómo estremecer mi calma Somos el cielo en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos Besos infelibles, pasión inextinguibles Todo lo que no soy, eres todo lo que no tengo Somos el cielo en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos Somos el cielo en llamas Y soy tan vulnerable a tus deseos A tus deseos Y soy tan vulnerable a tus deseos Y soy tan vulnerable a tus deseos Y soy tan vulnerable a tus deseos